Hola, mi nombre es Rosa Lourdes y trabajo como maestra de audición y lenguaje en un centro público de Albacete. Hola, soy Paco y soy profe de secundaria no obligatoria en el centro San Juan Bosco de Cartagena. Te quiero hablar de regar semillas. Nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar de acuerdo a la experiencia que tenemos. Si, por ejemplo, me enfado 15 o 20 veces al día, al final me vuelvo un maestro del enfado. Ya no me hará falta una buena razón para irritarme y algo muy sutil me sacará de quicio. Esta adaptación es lo que se llama plasticidad, plasticidad neuronal. La ira, la tristeza o el miedo no son emociones negativas, son desagradables. Pero toda emoción cumple una función evolutiva. Son inevitables y no podemos elegir tenerla o no tenerla. La buena noticia es que sí puedo elegir un modo diferente de relacionarme con las emociones. Y con el entrenamiento yo puedo cultivar mi plasticidad. Puedo regar las semillas y hacer que florezca en mí aquello que yo deseo que prevalezca. Es una buena noticia. ¿Cómo relacionarme de una forma diferente con las emociones? La verdad es que en la vida diaria no tenemos ni tiempo ni sabemos muy bien cómo hacerlo. Es algo que se aprende, se practica una y otra vez y en el cerebro poco a poco van surgiendo cambios, lo que llamamos plasticidad neuronal. Ya en 1894 Ramón y Cajal decía, el aprendizaje exige nuevas conexiones y ese es nuestro objetivo. Por ejemplo, un síntoma de ese cambio es que en vez de reaccionar impulsivamente, habremos adquirido con la constancia en la práctica de atención plena la habilidad de dar una respuesta mucho más acorde con la profunda realidad que sentimos. Evitaremos de ese modo esa sensación de haber reaccionado de una forma inadecuada. Para ello vamos a observar en nuestra práctica cómo son nuestras auténticas y profundas emociones. Vamos a crear las condiciones para estar muy presentes y dándonos cuenta de qué es lo que sucede en nuestro interior. Esta práctica la podemos realizar en cualquier momento del día en el que sienta un malestar emocional o una tensión o un dolor físico o un pensamiento que es recurrente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora te invito a explorar y a que hagas con nosotros esta relajación guiada y a ver qué cosas podemos descubrir. Práctica de atención. Cuerpo, mente, corazón. Comenzamos esta práctica cerrando suavemente los ojos. Hacemos varias respiraciones profundas para relajarnos y soltar cualquier carga, tensión física, pensamiento o emoción que nos perturbe. Tomamos conciencia del lugar donde estamos. Si estamos solos o acompañados, con compañeras, compañeros, alumnos. ¿Qué sonidos oímos cercanos? ¿Qué otros más lejanos llegan hasta donde te encuentras? Desde pasillos, patio, aulas... ¿Distingues un olor en este lugar? ¿Un aroma particular que llega a donde te encuentras? ¿Qué temperatura percibes? ¿Sientes calidez? ¿Frío? Date cuenta de la posición de los brazos, las manos, las piernas, la espalda erguida y a su vez relajada. Observa el contacto de tu cuerpo con la silla, los pies afianzados en el suelo, el roce de tu ropa y sus pliegues. Igual percibes áreas de tensión y relajación corporal. Déjalas estar y céntrate en la respiración. En este momento, atendemos nuestros pensamientos y emociones. Sigue inhalando y exhalando, sin cambiar el ritmo. Deja que suceda de una forma natural. Observa, con la curiosidad y la inocencia de un niño, cómo te sientes a nivel emocional en este instante. Solo observa, sin juzgarlo. Como si fuera una película, como si perteneciese a otra persona. ¿Es agradable o desagradable? Puede ser también neutra, ni agradable, ni desagradable. Siente en tu cuerpo cómo lo percibes. ¿Es placentero o doloroso? ¿Va y viene o permanece? ¿Cambia de intensidad? ¿Recuerdas haberla vivido? ¿Cómo es el presente de esa emoción? ¿Estás tenso o relajado? A medida que observas los pensamientos y recuerdos, solo reconócelos. Recuerda que tú no eres solamente esa emoción o ese pensamiento. Conscientemente, déjalo pasar. Y vuelve tu atención amablemente a la respiración. Inspira y expira profundamente. Ahora, te invito a ampliar el foco de tu atención en la zona de tu cuerpo donde te sea más cómodo sentir la respiración. En la nariz, el pecho o el abdomen. Déjate mecer por ese vaivén al inhalar y exhalar, como las suaves olas del mar. Permite que se expanda esa sensación vital a todo tu cuerpo, que respira como un único órgano, como un todo. Lentamente, ve expandiendo esa conciencia más allá del cuerpo. Permite que ocupe y habite el lugar donde nos encontramos. Percibe la conexión con las personas que están cerca. Compañeros comprometidos en educar, no solo con enseñar. Con quienes compartimos el entusiasmo por valores comunes. Practicando la pedagogía del encuentro con nuestros alumnos. Y con la aspiración de que nuestro trabajo revierta en el bienestar de la comunidad educativa. Todos somos iguales con nuestras limitaciones y dificultades. Permite agrandar el círculo, haciéndolo cada vez más amplio, que incluya a nuestros compañeros y compañeras, alumnos y alumnas. A sus familias, a la escuela, la ciudad y mucho más allá. Sintiendo la conexión con toda la humanidad. Libera tu intención amable y compasiva para incluir a todos los que están sufriendo y también a todos los que están felices. Hay algo que nos caracteriza a todos los seres humanos. Es que deseamos ser felices y estar libres del sufrimiento. Permanecemos unos instantes en esta experiencia. Gracias. 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 Poco a poco, volvemos a tener conciencia de nuestro cuerpo. Y a tu ritmo, ve moviendo despacio los dedos de las manos, de los pies, la cabeza ligeramente a un lado y al otro, el tronco. Y cuando lo desees, puedes abrir despacio los ojos, conservando esta sensación de paz y de autocuidado y cuidado de todo lo que nos rodea. Gracias.